No es cierto una desgracia aún mayor, 50 viviendas afectadas, 8 heridos. Nos vamos con el último minuto hasta el lugar exactamente donde ocurrió esta situación, en la cuadra 39 de la avenida Perú, Brian Matías, con la última de la información. Buenas noches Marisol, y corroboró lo que señalas, es un milagro en realidad que no estemos hablando de alguna víctima mortal. Para muestra de ello, mira el tamaño del balón de gas natural vehicular que tenemos aquí. Aproximadamente, según los bomberos, esto pesa 110 kilos. Estamos en el techo de un inmueble, estamos en el tercer nivel, y la explosión ha hecho que el balón llegue hasta este punto, y mira dónde cayó. Mira el daño que ha generado aquí, el forado que dejó. Lo que me dice aquí el propietario de la vivienda, el señor Luis Beretta, es que hubiera pasado, si hubiera una persona estado aquí en el momento, hubiésemos ya hablando de una tragedia, y lo que les indigna también a los vecinos, así como al señor Luis. Mira esto, Marisol, en la mañana subieron, ¿cuánto me dijo? 12, ¿de verdad? 12 policías, vamos para que nos vaya contando. ¿Cuántos policías subieron para tratar de llevarse este balón? No puede bajarlo. Solamente 12 policías, ¿no? Y bueno, no han podido moverlo, ¿por qué? Porque pesa demasiado, ese es uno, había una grúa afuera, tampoco no podía cargarlo porque ellos no contaban con los protocolos de poder sacarlo, porque ellos también tienen algo para poder moverlo, ¿no? Ahora, Marisol, esto ha ocurrido minutos antes de las 6 de la mañana, llegó mucho personal de la policía del municipio hasta este lugar, han pasado más de que 14 horas, y los daños todavía siguen aquí. Es más, los propios vecinos han tenido que, de su bolsillo, ¿verdad, caballero? Refaccionar en la medida de lo posible, porque las autoridades, y bueno, los responsables de este accidente todavía no se han pronunciado de manera económica. Señor Luis Beretta me decía... Exacto, exacto. Ahora, lo que me decía y le generaba indignación aquí al vecino, era que la gente del municipio le dijo que en unas horas bajaban el balón. Sí, dijeron que iban a venir, ¿no? El mismo alcalde iba a dar una vuelta por acá, iba a venir él, y bueno, que le iban a bajar, pero hasta ahorita estamos esperando y no llega, o sea, no sé hasta qué hora vamos a seguir esperando, ¿no? Y como me pregunta Marisol, ¿hay alguna persona que se haya acercado, algún representante de la empresa, y bueno, de la empresa que trasladaba el gas del camión o del conductor para decirle, ¿nos vamos a ser responsables de los daños? No, no, no ha habido ni unos aproximados para poder ver cómo podemos solucionar este problema que ha pasado, bueno, este incidente, ¿no? Bueno, ahora es bastante preocupante. A ver si me ayudas, Grillo. Acá al frente te voy a mostrar una vivienda, Marisol, donde está la luz prendida hace un momento de personas, no sé si se puede ver con claridad, pero han tenido que colocar un cartón, porque ahí había luna, al costado también había luna. Toda la vivienda es la que está al costado también, ¿ves? Esas cortinas con cartón han tenido que colocarla los propios vecinos porque no hay una persona que se haga responsable. Los vecinos afectados, ahí también, ¿no es cierto? Ahora, mostramos en las imágenes un nido con tremendo forado. Imagínate si en ese momento habían niños en ese salón de ese nido. Allí hubiera ocurrido una desgracia. Ese balón tiene más de 14 horas en el techo de esta vivienda. El alcalde dijo que se iba a dar una vuelta. ¿Dónde está el alcalde de San Martín de Porres? ¿Dónde está la municipalidad? Fiscalización. Cuando pasan estas cosas, nadie se hace responsable. Los vecinos, Marisol, te comento, apenas llegamos nos señalaban un poco de molestia porque el alcalde les había dicho que a las 7 y media iba a tener una reunión con todos. Bueno, ya pasamos de una hora y todavía no llega. Nosotros, Marisol, hemos podido también tener breves declaraciones de los responsables, hay que decirlo, de este accidente. El conductor de la combi y el conductor de este camión que trasladaba el gas natural vehicular, que hay que señalar dos puntos importantes. El camión no contaba con SOAT, ojo, no contaba con SOAT, y el conductor de la combi tenía la licencia vencida de más de 7 infracciones. Vamos a escuchar lo que nos dice, primero, el conductor, ambos conductores, mejor dicho. El primero identificado como César Espinosa Colca y el segundo como Antonio Carvacho, el conductor del camión. Señala cualquier cosa, hablen con mi abogado. Vamos a escuchar también lo que ha dicho el conductor de la combi. Yo no me desaparecí, yo estaba en escena, yo estaba todo el momento, yo ayudé a mis pasajeros a salir del carro. Yo ayudé a ellos a salir. Si veo usted en la imagen, hago un video. Por eso le estoy preguntando. Yo ayudé a los pasajeros a salir, a mis pasajeros yo ayudé a salir del carro. Ha sido así, señor, usted que se chafara el trailer. Confirma la información, señor. Cualquier cosa con mi abogado, por favor. Marisol, mira, mira lo que te comentaba hace un momento. Son los propios vecinos los que están llegando a medir para tratar de reparar todo el daño ocasionado porque nadie se hace responsable. Hay que señalar, no. Hay que especificar, no es que nadie se haga responsable, ven, ayúdeme, grillo, acá. La única que ha llegado hasta este punto y está realizando trabajos, hay que decirlo, es la empresa de telefonía de la fibra óptica, internet y teléfono que sí están trabajando ya desde hace varias horas. Pero los daños materiales como tal, hablamos del conductor o la empresa que te la daba el gas, todavía no se han pronunciado de manera formal, ni tampoco la municipalidad ha hecho algo concreto. Vamos a regresar contigo, Brian. Vamos a esperar que el alcalde de San Martín de Porres llegue, como lo ha prometido, ya tiene una hora de retraso, quédate allí. Queremos saber qué dice el alcalde, quién se va a ser responsable de todos estos daños. Miren lo que han tenido que poner los vecinos ahí, poner unas maderas, unos triplays en las lunas, unos cartones, porque obviamente están sin lunas tras esta explosión. No es cierto, muchas viviendas afectadas, ocho heridos. El camión no contaba con SOA. La combi tenía siete infracciones y el chofer de esta combi tenía siete infracciones de tránsito. No es cierto, el chofer tenía licencia suspendida. Esto es consecuencia de la informalidad, no es cierto, de la que muchas veces hablamos. La informalidad causa esto, la informalidad mata. Sin embargo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha dicho que ahora va a empadronar a los colectiveros informales. Es decir, va a...